Campaña Petro habría violado topes en más de 5.000 millones de pesos según el CNE. Presidente ya habla de golpe de Estado. El Consejo Nacional Electoral se prepara para tomar una decisión frente a las investigaciones contra la campaña presidencial de Gustavo Petro. Este miércoles se conoció oficialmente que los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada radicaron la ponencia de imputación ante los demás magistrados del órgano electoral. En el documento se detallan las pruebas recogidas durante la etapa de indagación en las que se habría evidenciado la presunta vulneración de los topes de financiación en una cifra que superaría los 5.300 millones de pesos entre la primera y segunda vuelta según el documento. Según la ponencia de los magistrados se habrían omitido varios gastos en los reportes presentados por la campaña al CNE con los que se habrían superado los límites que establece la ley para la financiación de las campañas presidenciales. En el documento también señalan que se evidenciaron 32 pagos que ascienden a la suma de 121.544 millones de pesos, los cuales guardan relación con la campaña objeto de estudio y que no fueron objeto de reporte, así como los pagos a los pagos de los testigos electorales. Para ampliar este y más noticias los invitamos a seguir nuestra cuenta en Instagram